pues qué tal sabanduchis gamer yo soy el dracon y estamos en otro rincón del gamer uno más para todos ustedes y está conmigo mi queridísimo poder latino cómo estás poder latino que transabandota que estamos una vez más saludos a todos bienvenidos a este nuevo rincón y pues bueno vamos a hablar de un tema un poquito creo que sí tiene como que mucha tela de dónde cortar pero pues bueno vamos a resumirlo y pues bueno esperemos les guste este episodio bienvenidos a todos pues sale pues yo soy dracon y vamos a hablar de este título que es el juego de strike vamos a hablar cosas bonitas no tan bonitas y muy cosas desagradables que hemos visto y probado en este título de strike yo soy dracon y aquí iniciamos pues bien chicos vamos a hablar de este juego de strike de que viene una compañía indie un juego indie para todos ustedes y que se ha promulgado a esta mitad del año 2022 y que nos ha causado mucha euforia entre los jugadores los que lo han probado los que han tenido la oportunidad de probar este título que la verdad para mi particular punto de vista es un juego que hay híjole ya hablaré de sobre eso pero bueno vamos a empezar mi querido poder y si me permites daré mi opinión mi primera opinión y pregunta pregunta y opinión vale la pena meter a un gato como personaje principal en las en el contexto real de la vida de un gato para hacer un buen juego yo la verdad en particular punto de vista creo que eso es basura creo que es una idea tanto estúpida como mediocre en cuanto a yo podría hasta creer creer que lo creo una mujer y no por criticar a las mujeres sino por el amor a los gatos no sabemos que las que más tienen esa pasión por los gatos son las mujeres por eso mi comentario de que podría haber sido por la mujer por el apartado de que si un personaje principal un gato híjole porque no metieron a mejor a un perro porque no mejor metieron a un canario porque no mejor metieron a un lobo no lo sé habiendo tantos animales o simplemente un ser humano no habiendo tantas especies animales porque hay que meter en particular un gato y la verdad es que a mí eso me decepciona y en particular los rasgos que tiene el juego como tal en que el gato puede ser en el gameplay del juego puedes hacer exactamente todas las habilidades que hace un gato no arañar brincar roer este maullar y todo eso que no sé si en alguna manera sea tenga relevancia dentro de la historia muchas cosas no la verdad pero la verdad es que es para mí es algo un detonante que la verdad me cree en serio les gustó el juego nada más por estas habilidades que hay dentro del juego hacia dónde vamos a sacar cosas mejores o hacia pretender querer ser un gato no tratar de estar en el alma o en el cuerpo de un gato no sé eso se me hace tonto se me hace estúpido pero bueno esa es mi opinión muy muy particular mía de mí no sé qué opinas tú en este apartado mi querido poder es que tu wey no mames estoy como que en contra pero creo que soy más en pro mi primer ataque o mi primer punto en contra es de que puse como bien lo acabas de mencionar no como te puedes meter un pinche gato un gato cabrón de la nada a una historia de videojuegos obviamente aventura que otra cosa te puede presentar un gato en un videojuego no tiene que ser aventura no pues otra cosa más que aventura para que te atrape lo puedas consumir pero que viene la incógnita o sea esta plática la tuve curiosamente la tuve hace pocos días con alguien en el cual y yo era mi argumento era el siguiente o sea yo no envidio en primera vamos a organizar en primera yo no soy un wey que ame los gatos yo amo los perros yo a mí tengo tres putos perros cabrón un perro y dos perras me encantan los perros wey pero los gatos no sin embargo al momento en el que yo me encuentro con esta situación de que hay un pinche desarrollador de videojuegos que mete un pinche gato en esa historia y la chingada me quedo ok qué puta historia vas a marcar la pregunta la primicia de todo qué puta historia pasa esto tiene que ir en busca de la chingada ok perfecto pero resulta que yo empezando a analizar porque peco mucho de analizar yo no envidio esta es la platica retomando el tema esta es la platica que yo tuve hace unos días yo no envidio un gato por ser un gato por lo que es o por la vida que lleve yo envidio un puto gato porque veo que en todo el puto día no tiene nada que hacer y no se preocupa por hacer absolutamente nada ese es un buen punto nada no es que juega con su pinche bola de estambre wey no le pongas nada y el wey está despreocupado en el sillón en la cama en el piso donde tú quieras despreocupado valiendo verga así como que hay nada que hacer a chingón no hay nada que hacer ya está todo el puto día sin hacer nada que hacer wey yo estoy en su lugar y me suicido yo necesito algo que hacer por eso envidio un gato lo cual me genera curiosidad meterme a la mente de un gato decir wey qué pedo con tu vida es algo más de roñar es aquel más allá de nada más tragar meterte tu puto arena cagarmear ok entiendo que de cierta manera no es un puto perro para andar buscando tus dueños pero sin embargo en esta historia si te lo marcan así por lo que entiendo entonces eso es a menos a mí me atrapa yo soy pro animal no pro gatos digo pro animal pues es generalizar a los animales pro gato así como que específicamente los gatos no pero no es algo que me guste que me llame la atención sin embargo soy empático pero en ese tema me llamó muchísimo la atención porque me quedo así como que wey o sea yo uno te acuestas aunque digas es que no tienes nada que hacer te acuestas si buscas el celular para hacer algo ver vídeos ver tiktoks ves a las viejas más haciendo twerking no sé pero estás haciendo algo al momento en el que tomas el celular tomas el coletor de la pantalla tomas cualquier cosa estás haciendo algo el gato no está valiendo verga y viendo la vida y los segundos pasar entonces pues eso me a mí me causa una curiosidad de puta madre que tiene un puto gato en la cabeza por eso me llama muchísimo la atención este pinche juego de que es wey o sea aquí voy a ronronear voy a maullar voy a brincar alto voy a caer de pie porque que hay un gato de pie no este al menos que pase lo de rotinger no que rotinger una mamá así se pronuncia que pues estás vivo y muerto a la vez no pero eso es otro pedo entonces pues me quedo así como que wey será un buen juego será un mal juego no sé pero a mí me llama la atención es algo que a mí me mueve decir wey tengo que probarlo no mames o sea puto gato de mierda que qué pedo esa es la cuestión al final del día a lo mejor si estoy a tu favor pero a la vez a tu contra sin embargo pues eso es lo que más me mueve saber qué más puede hacer un puto gato porque en teoría va sobre esa línea de lo que puede lo que puede y no puede hacer un gato pero es que yo aquí entro en conflicto poder porque cómo sabes tú como ser humano lo que está pasando por la cabeza de un gato al final de cuentas no en este apartado este entonces pues cómo puedo yo recrear como es esto de entrarme en la piel de un gato si no sé cómo piensa un gato ahora por un lado por el otro creo que está muy criticable la parte en la de que me voy a meter a jugar solamente para arañar para huyar para brincar como gato dormirme en lugares este lejanos o sea esto no no es un juego ahora bien la historia que va a base de que pierdas se pierde entre su familia y su familia está en un lugar y tienes que ir hasta ese lugar y ahí empiezan las aventuras lo puedes hacer con cualquier otro personaje no solamente en un gato puede haber sido un este un ser humano como dije en un principio no bajo ese es esa es toda la historia del juego no pasar como es como un juego como inside como este se nos fue el otro limbo como ese tipo de títulos de líder ni mars que al final de cuentas pues no importa lo que piense que son juegos de niños son personajes los principales que no importa lo que piense el niño al final de cuentas la historia está está llevando en que tienes que ser puzles no igual en este juego lo eres un gato y lo único que tienes que hacer es puzles entonces porque meterle un contexto histórico de que si pierdes a tu familia como gato de que si vas a ir a buscarla si al final de cuentas no es la parte primordial de la historia no la parte primordial es de sales del punto a llegas al punto b se acabó hay puzles tienes que resolverlos tantan hasta creo que es un juego para mí infravalorado creo que hay mejores entregas creo que creo que hay mejores producciones que y mejores opiniones que decir es que me gustó el juego porque me gusta cómo mueve la patita no o como aúlla el gato o cómo se mueve no como rondo ronnea o sea estos no son como que argumentos para decir que es un buen juego y bueno ya se está llevando las grandes ventas creo que del año va que huela para el juego del año para aparentemente o al menos entre los indie lo va a hacer seguramente entonces pues y además esa convivencia o esa comunicación medio loco chona está bien dentro de la ficción pero de un gato con robots no entonces hay sí siento que dista mucho de la realidad no porque mete robots y no meter a seres humanos no y para cómo se comunica con los robots cosa que no puede ser con los seres humanos entonces el juego es demasiado también demasiado corto vale que la verdad siento yo que no 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 explota en su en lo que pudo haber sido en lo que pudo haber sido un juego genial para mí se hubieran quitado el gato para mí repito cuánto del juego o porque dices que es un juego muy corto porque no está muy largo el juego no 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 es una historia larga es es uno de sus talones de aquiles que es un juego muy corto bueno pues fíjate que te acuerdas tú el juego este de nintendo que era de tiny toons que escogías un personaje etcétera exactamente que tú que cada personaje tenía una ventaja una habilidad esa es la palabra una habilidad para poder terminar la misión no tú escogías a un personaje que no era pues no ibas a acabar nunca no prácticamente o a lo mejor y si había manera pero está muy un cabrón en este caso yo siento que es como que a ver eres un pinche gato con el objetivo de encontrar a tu familia y tienes esas habilidades o tiene siete vidas bueno esa no es un güey que cae de pie a 20 metros de altura que no te vas a morir eres un cabrón que se va a arañar por las puntas paredes para alcanzar su objetivo eres un cabrón que tienes x o y habilidad tienes habilidades limitadas quiero creer por ser un pinche gato y en teoría esa es la primicia del videojuego además de que pues pues a meterte en la cabeza de un gato no es fácil no eso es al menos a mí lo que me atrapa punto 2 a lo mejor ese es el tema de que a lo mejor ha sido como que de los más vendidos porque en porcentajes cuánta gente prefiere un guato a un perro inicialmente era era como que toda la gente prefiere un perro pero ya cuando se empezaron a percatar a veces madre que es un perro prefieren un gato yo lo confirmo prefieren un gato exactamente porque es puto perro pero me das la razón te exige de pegar te exige que los saques a pasear te exige que los saques al baño te exige todo te exige cabrón puta madre ni un niño güey pero esa es la diferencia pero al final de cuentas ya la gente así como queda pues tengo un gato ahí está tu comida hacia tu arenero todo es mami me vales pero entonces eres un gato entonces traga cuando quieras bebe cuando quieras cágamea cuando quieras yo me voy a ocupar nada más de limpiarte el arenero cambiarte la arena pero el punto es el punto es el punto es meterte la cabeza del gato ese es el punto güey no te da curiosidad o sea un perro dice güey te vas yo aquí me queda una puta puerta trabado todo el puto día esperando que llegues cabrón para moverte la cola ladrarte brincarte la chingada y espero solamente solamente esperar una puta caricia un gato no llegas y así como ayer llegaste hijo de tu puta no está chingo bueno los gatos no son los gatos no es el punto es lo que a mí me atrapa güey pero pero es que es la gente o sea al final de cuentas ok yo no va a ocupar a culpar la desarrolladora porque hizo su chamba no le pudo haber funcionado como no le pudo haber funcionado afortunadamente por el contexto en el que está y insisto si porque la mente para mí seguramente fuera de una mujer del personaje principal o la temática principal del gato viene de una mujer sale los hombres no somos creo yo no somos tan metidos en meter a gatos en ese sentido hubieras metido otro animal y hubiera metido a lo mejor en vez de un gato hubiera metido un león un tigre o un manatí exactamente entonces yo siento que va más por ese lado no yo creo que a lo mejor fue alguien que tenía un gato este a lo mejor se le murió el gato se le perdió el gato no lo sé y como lo hizo como con conmemoración a su gato no lo sé como para recordar a su gato y veo que más por ese sentido y la es que pues bueno yo para mí para mí repito y me quedo con esa conclusión es un juego infravalorado para mí no vale la pena lo que los quieran lo que lo quieran disfrutar disfrútenlos si es que son amantes de los gatos y es que les gustan los gatos yo la meta nada más con ver que el personaje principal es un gato y es un gato nada más como un simulador de gatos hasta ahí me detengo y digo saben que yo no dentro de esta desmadre chido disfrútenlo pero yo creo que hay mejores cosas que jugar que está chingada para mí sale poder ok pero creo que estás omitiendo algo ha sido uno de los juegos más vendidos no no voy a decir que ha reventado en ventas pero se ha sido uno de los juegos más vendidos por los usuarios entonces como que si habría que voltearlo a ver y decir el cuello o sea que está pasando pero es porque realmente la gente tiene más gatos que perros o cualquier otra puta mascota o que no tiene mascota porque se están metiendo este desmadre porque ha sido lo más vendido que sacó al es el pedo porque ha reventado en ventas no voy a poner el título de el más vendido simplemente porque ha vendido mucho nada más no voy a decir que una pinche historia bien cabrona que te llaman no mames yo necesito conocerle no pero la pregunta es por qué y yo creo que la respuesta es en que el porcentaje de gente que tiene gatos es muchísimo más alta que la gente que tiene perros o cualquier otra mascota creo que va por ahí porque antes pues había un chingo de historias y videojuegos películas lo que tú quieras de perros pero ya los perros van a la baja desgraciadamente es así por temas de espacio la gente y ya está buscando departamentos espacios compactos en un puto edificio que no puede tener un puto perro pero puede tener un pinche gato que esté chingando a la madre yo sí o no pero bueno que estamos discutiendo dos contextos diferentes aquí la finalidad es que es un pinche gato sin meter a los perros tanta agua es un escúbido si lo vas a jugar es un perro güey pero porque un gato porque un perro porque no un humano porque un grupo pardo el próximo año sacamos la misma desarrolladora sacamos la misma historia pero cambiada con escenas diferentes pero en vez de meter un gato metemos un cotorro y al 100 de dos años hacemos la misma historia con escenarios diferentes y ahora metemos de otra mascota que tienen más o menos común un canario igual a una iguana y así nos vamos güey igual entretenme no pues no podemos vivir y bajo esas ideas o esas creencias yo en particular paso ahí lo dejamos porque lo mejor no estamos metiendo en otros terrenos sacando argumentos de otros contextos para tratar de justificar este juego yo así lo veo pero creo que no es la finalidad es el juego en sí y tengo la forma de lo que te voy a decir el juego se lanzó para playstation y para pc tengo para probarlo para hacer hay un gameplay pero no tiene las ganas no tengo exactamente me falta lo más importante las ganas las ganas y si le echan si le comparan con una buena lana para que valga la pena el sufrimiento me lo aviento mientras no hagan sus dos hagan sus donaciones si quieren que este cabrón pruebe el juego y ya que digas y si te gustó no vámonos de sale pues chicos estuvo conmigo mi querido poder latino en este rincón de género pues buena banda que es una vez más no se olviden de hacer sus chingadas donaciones para que este cabrón compre juegos y pueda darles gusto con todo bueno no darles gusto porque no les voy a dar gusto con nada pero bueno este yo soy poder latino nos vamos a la siguiente hagan todo lo que nos diga este hombre si es que te gustó el contenido si no pues simple y sencillamente cállate el hocico y aquí están sus cremas sale pues no olvides suscribirte a darle like activar la campanita de notificaciones seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerda que me despido sin antes decirte felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos